Bueno, entonces debo saber leer e interpretar. ¿Qué es una tomografía? ¿Qué es una resonancia? La tomografía es el examen más sencillo, más rápido, que está presente en todas las emergencias de los hospitales y dura más o menos unos dos o tres minutos en realizar este examen. Estamos hablando de un examen cerebral. Entonces tenemos una tomografía simple y una tomografía con contraste. Pero, ¿cuál es el principio físico de una tomografía? Pues es la emisión de rayos X. Estos rayos X van a originar imágenes que se llaman voxel y estas imágenes van a ser en dos o en tres dimensiones. La ventaja es que es muy sencillo de realizar el costo bajo. La desventaja es la radiación que yo estoy sobre. Una tomografía equivale a 180 radiografías. Por tanto, la radiación es alta. Entonces, en niños menores de 5 años ni en gestantes, las vamos a realizar, salvo que sea estrictamente necesario o esté en un lugar donde no tenga acceso a otro tipo de imágenes como resonancia magnética. Entonces, se va a usar una escala de grises que me va a permitir definir imágenes hiperdensas, las parecidas a la sangre y son blancas, igual que el hueso. Imágenes hipodensas, que son muy oscuras. Estamos hablando de aire y agua. Imágenes isodensas, que es el paréntesis. ¿Y cómo mido esto? Con una escala que se llama Hansfield. Vamos a ver acá. Esta escala tiene como punto de partida cero, que es el agua, y cuando es negativo, es más oscuro. Entonces, la grasa y el aire son muy, muy oscuros. Y las sustancias blancas son más isodensas, llamamos nosotros. Entonces, las unidades para el agua sería cero, para la grasa de 100 a 40 unidades Hansfield, y para el aire, menos de 1.000 unidades. Para el líquido cefalosraquídeo va entre 0 a 20, para la sustancia blanca entre 20 a 40, y la sangre tiene una unidad positiva de 75 aproximadamente. La calcificación más de 150, el hueso más de 1.000, y un cuerpo extraño metálico mucho más que 1.000. Entonces, ¿cómo leo esto? Pues veo acá una tomografía, debo decir el tipo de corte, en este caso es un corte axial, y debo saber que voy a medir las unidades Hansfield con el aparato, y voy a tener imágenes muy oscuras, negativas, por ejemplo, este es el aire, menos 1.000 unidades Hansfield, el líquido, cefalosraquídeo en este caso, tiene 2.8, y el parenquima cerebral ya va a tener 25 unidades, es más isodenso en esta escala de grises, en cambio, el hueso tiene más 1.041 unidades, o las calcificaciones, en este caso 65 unidades Hansfield, igual es la sangre, la sangre tiene 75 unidades más o menos. Entonces, tengo las 3 escalas de grises básicas, hipodenso, isodenso y perdenso. Entonces, estas imágenes les decía que podemos reconstruir en 2 o en 3 dimensiones, lesiones, y la posibilidad de hacer estudios de vasos sanguíneos es alta, entonces hacemos una angiotumografía, eso es muy útil para yo descartar lesiones tipo aneurismáticas. Este es un estudio de angiosrosonancia, y puedo tener un corte sagital, o el corte de la base del cráneo donde está el polígono de Willis, o puedo hacer una sustracción, es decir, elimino toda la parte ósea y solo me quedo con el sistema arterial, y puedo hacer girar en 360 grados, y puedo yo ver si hay un aneurisma o no. Por tanto, la angiotumografía es muy, muy útil, y muy sensible para determinar lesiones vasculares, tipo malformaciones y aneurismas. Entonces, usamos contraste, ¿cuándo usamos el contraste? El contraste que se usa para tomografía es el yodo, por ello el yodo puede producir hiperosmolaridad, y puede producir daño al corazón y al riñón, sobre todo al riñón. Es por eso que debemos pedir un dosaje de creatinina a todo paciente que va a realizarse una tomografía con contraste, por el riesgo de una nefropatía por contraste. También hay un riesgo de anafilaxia, es raro, pero puede haber reacciones de anafilaxia, entonces, sobre todo si los pacientes son alérgicos al yodo. Recuerden que el contraste que se usa en tomografía es yodo. ¿Cuándo usar contraste o no? Pues va a depender mucho del contexto del paciente. Si tengo un paciente anciano, mayor, que viene por un infarto cerebral, o sospecha de un infarto cerebral, tiene un déficit motor, pues necesito una tomografía simple. Y si tengo un paciente joven, con fiebre, con dolor de cabeza, y tiene debilidad, sospecha de una infección, voy a pedir contraste. Porque el contraste sirve para realizar una situación infecciosa, neoplásica o tumoral, o desminimisante. Un sangrado o una isquemia no capta contraste. ¿Ok? Entonces, gran diferencia. A veces vamos a la emergencia, es un paciente joven que ha convulsionado, le piden una tomografía simple. No me sirve. Tiene que ser con contraste, porque si es una convulsión, puede ser que tenga una infección, como una neurocistisercosis, puede ser que tenga un tumor cerebral, por eso ha convulsionado, el contraste me va a permitir definir eso. Entonces, los medios de contraste son contrastes yodados, que van a atravesar la barrera en la terencefálica, y la barrera va a estar dañada cuando hay una infección, cuando hay una neoplasia, cuando hay una desminimisación. Por eso es que va a pasar. Entonces, el contraste va a realzar los vasos sanguíneos, y va a realzar el polígono. Entonces, ¿cómo sé que la tomografía tiene contraste o no? Por los vasos sanguíneos. Si yo veo que hay realce en la base del cráneo del polígono, es porque esa tomografía tiene contraste. Entonces, realza los vasos, realza las meninges, puede realzar las glándulas piñal, la hipófisis, ¿ok? Los plexos coroideos que están acá, y va a estar alterada pues en tumores, inflamó, infartos de tipo neoplásico, sí. Entonces, ¿con contraste o sin contraste? Sin contraste, si tiene una malformación congénita, un traumatismo, un ACV, un hemorragio, un gocefalia, demencia, esos no van a captar. Con contraste, los pacientes que tengan neoplasias, infecciones, alteraciones vasculares o inflamatorias, ¿ok? Mucho ojo, eso es muy importante eso con el salvo. Entonces, les decía que una tomografía equivale a 200, 180 a 200 radiografías. Entonces, no está justificado en embarazadas ni en niños. ¿Por qué no en niños? Porque son muy radiosensibles y si yo uso tomografías, el riesgo de cáncer es más adelante el salto. ¿Cuándo debo evitar exámenes innecesarios? ¿Cuándo debo indicar tomografía? ¿Cuándo el paciente tenga un traumatismo encefalocraniano? Si yo quiero descartar, por ejemplo, fracturas, es un examen ideal. Si es un ACV para descartar un sangrado, ideal. Si sospecha de un hemorragia es un arnoidea, está indicado. En patología tumoral infecciosa, sí, y es mejor que la resonancia para definir lesiones óseas o calcificaciones. La resonancia no delimita calcificaciones. Entonces, ya sabemos eso para descartar, para controlar la transformación en hemorragia y vemos si este sangrado ha disminuido en dos a tres días, voy a pedir una tomografía de control y recordemos que el 50% de las tomografías pueden ser normales en un evento vascular de tipo isquémico las primeras 24 horas. Entonces, no descarta que el paciente tenga un infarto isquémico. Lo que sí lo descarta completamente es que el paciente tenga un sangrado. Entonces, para eso sí. Entonces, para hemorragia es un arnoidea, obviamente, de lo defino. Ahora, este, si no tengo, estoy en un lugar trabajando y no tengo acceso a una resonancia magnética, pues, perdón, no tengo acceso a una resonancia y el paciente tiene epilepsia, tiene Alzheimer, tiene encefalitis, pues, podría de una u otra forma ayudar la tomografía. Pero lo ideal es hacer una resonancia porque me define a detalle la parte anatómica, lo que no pasa con la tomografía. La tomografía es muy general, muy inespecífica. Si yo quiero dar a detalle estas lesiones, pues, la resonancia siempre va a ser superior. ¿Cuáles son los hallazgos normales de una tomografía? Primero, debemos saber el tipo de corte que hay. Los cortes son bastante frecuentes cortes o menos de tres centímetros en la base del cráneo. Como vemos acá, múltiples cortes. ¿Por qué? Porque la base del cráneo es una estructura bastante compleja. Está la hipófisis, está la fase posterior, está hacia adelante los senos esmoidales, esfenoidales. Entonces, la superposición de estructuras anatómicas en la base es alta. Entonces, necesitamos definir con cortes más continuos entre ellos. A medida que vamos subiendo hacia los hemisferios cerebrales, pues, los cortes son más separados. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que normalmente hay en una tomografía en la base del cráneo. Este es un corte en la base del cráneo, entonces, el cerebro se va a dividir en tres partes. Una parte anterior, una parte media y una parte posterior, o un compartimiento posterior. Vemos acá en esta imagen hipodensa intensa, esto es aire de las cerdillas etnoidales y esfenoidales, igual acá, de los senos maxilares, y vemos que esto es líquido, es más hipointenso, pero no tan marcado, no tan oscuro como este de acá. Esto es el líquido cefalosraquido que circula en el cuarto módriculo. Entonces, vemos acá la fosa posterior, la parte del cerebelo, la parte de los polos inferiores de lóbulos temporales y la parte del polo inferior frontal. ¿Ok? Y en el otro corte vemos cómo aparece la císura o la confluencia de los senos venoso longitudinal y transverso, esto se llama la císura magna, que va a confluir, a veces acá también puede haber un acúmulo de líquido que es el líquido cefalosraquidio que va a formar un quiste arafumidiano. ¿Ok? Pero en este caso es la císura magna. Luego vemos que el cerebelo en toda su magnitud, vemos el misterio cerebeloso del lado izquierdo y del lado derecho, en tomografía es cruzado, igual que en su consonancia, este sería mi lado izquierdo y este sería mi lado derecho, vemos a nivel de los huesos petrosos lo que es la mastoides llena de aire y luego vemos acá la silla turca y el lóbulos temporales y el lóbulo frontal. Todo esto es imagen isodensa del paréntesis, esto es hiperdenso del hueso hipodenso aire y líquido. Luego voy ascendiendo y vemos acá que ya ve el tronco cerebral, el mesencefalo, el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo, esto es el polo inferior del ventrículo lateral a nivel temporal y aparece el lóbulo frontal. En este otro corte ya se definen mejor los ventrículos laterales, estos se llaman los cuernos frontales, aparece un poco el diencefalo, acá está el mesencefalo, el cerebelo dibujado completamente, esto se llama la tienda del cerebelo, esto ya es el lóbulo temporal y los lóbulos frontales. Empieza a dibujarse un poco más la sustancia gris y la sustancia blanca, a definirse. Acá ya tenemos un corte más definido de los ventrículos laterales, aparecen los gángulos basales, en este caso es la cabeza del caudado, acá vendría el globo pálido interno y por acá va a aparecer el tálamo. Esto es diencefalo, cuarto ventrículo, parte del cerebelo, esto ya parece ser la cisura de silvio y esto es el lóbulo frontal. Acá ya tenemos una imagen más marcada o más definida de los ventrículos laterales, los plexos coroideos, un poco de cuarto ventrículo y se diferencia más la sustancia gris de la sustancia blanca. En un corte más superior el ventrículo lateral, la sustancia gris, la sustancia blanca, estos los lóbulos frontales de forma completa y esta es la parte superior de los lóbulos frontales. Esa sería la forma de leer y cómo hemos subido ascendiendo desde la base. ¿Cuáles son los variantes de la normalidad? Pues normalmente si el paciente se mueve de un lado a otro está confuso, son pacientes ancianos, son niños, podemos tomar una placa con una incidencia rotada o girada que puede dar falsos diagnósticos. Por ejemplo acá, esta es una tomografía donde el paciente se ha movido y pareciera que este ventrículo está más dilatado que el ventrículo derecho. Y esto es porque ha habido una lateralización de la cabeza. Pareciera que hubiera un efecto de más acá que estuviera comprimiendo el ventrículo. Pero en realidad es por movimiento. Luego acá veríamos pequeñas calcificaciones. Estas calcificaciones se den a placas ateromatosas. ¿Ok? Estas placas ateromatosas van a obstruir los vasos sanguíneos y van a producir calcificaciones. Estas generalmente son bien periféricas. Si fueran más en el parénquima estaría pensando en neurocistis calcifica. Igual acá hay pequeñas imágenes hiperdensas que parecieran lesiones pero es efecto por movimiento del hueso. Igual acá movimientos artefactos peñazgos etc. Hay que tener mucho ojo en la forma de interpretarlo. Igual acá vemos una imagen no muy definida del parénquima cerebral esto es por movimiento que pareciera que hubiera una lesión heterogénea. ¿Ok? Pero es por movimiento. Y vemos que esa fue una ventana parénquimal y esta va a ser una ventana ósea. La ventana ósea sirve para ver netamente la bóveda craneal y en este caso lo utilizo en fracturas en traumatismos. Acá vemos que hay pequeñas lesiones en la parte posterior occipital del cerebro estas lesiones hipodensas pueden corresponder a metástasis ósea a lesiones tuberculosas a nivel óseo o pueden ser granulaciones aracnoideas. Entonces el contraste me va a definir si capta o no contraste. Esto está en la tabla interna del craneal. Entonces esto no me va a dar la resonancia magnética no me permite evaluar la parte ósea entonces es muy útil en fracturas. ¿Cuándo usamos la resonancia magnética? Generalmente cuando quiero estudiar a detalle este cerebro porque voy a tener bien diferenciada la sustancia blanca la sustancia gris los ganglos basales el tronco cerebral entonces si yo tengo sospecha de una lesión en el encéfalo en el tronco cerebral la resonancia es ideal en cambio la tomografía puede pasar inadvertida. ok entonces hago una resonancia si pienso que el paciente tiene un proceso expansivo una patología vascular malformaciones hay epilepsia enfermedades metabólicas o degenerativas como alzheimer o patología infecciosa siempre en la mayoría de las veces terminamos de hacer una tomografía pidiendo una resonancia que me va a definir el diagnóstico que es lo bueno de la resonancia no usa radiación por tanto es inocua la puedo hacer muchas veces la puedo usar el niño la puedo usar la gestante hay resonancia intra uterina para ver la parte fetal neonatal etc entonces es bastante segura y el medio de contraste que usa se llama gadolinio que tampoco produce reacción anafiláctica tampoco produce daño renal entonces no necesito el dosaje de creatinina cuando quiero utilizar gadolinio ¿cuál es la desventaja? primero el costo obviamente es muy superior a la tomografía segundo el tiempo demoro más o menos 30 minutos en hacer este procedimiento y si voy a usar contraste pues un poco más y en la mayoría pues de casos el paciente tiene que estar sedado porque tiene claustrofobia o no tolera o está confuso y se mueve mucho o es niño y no va a tolerar estar 30 minutos sin moverse entonces requiere sedación y eso incrementa pues otros costos el uso de anestesiólogo etc ¿ok? ¿qué es lo que pasa en la resonancia? ¿cómo funciona físicamente? lo que hace es usar el campo electromagnético a través de la alineación de los iones de nitrógeno a nivel celular y eso va a dar imágenes multiplanares estas imágenes van a ser alineadas con un aparato que va a tener un teslaje se llama así que va a tener un campo de acción y entonces una resonancia se mide en teslas de bajo campo 0.25 teslas de alto campo 1.5 ahora tenemos 3 teslas y hasta 7 teslas para investigación cuanto más teslas más definición en las imágenes ¿ok? la desventaja también es que no podemos usar en situaciones que tengan metal en el cuerpo como implantes cocleares como marcapasos neuroestimuladores cuerpos extraños balas etcétera entonces o cirugías que contengan titanio entonces es limitado en cambio la tomografía no puedo usarlo si el paciente tiene un objeto metálico en el lugar que se va a realizar la imagen ¿ok? entonces las secuencias básicas son T1 T2 y FLIR ahora se ha asociado densidad protónica T1 me permite ver el cerebro como es en un corte anatómico en un anfiteatro T2 detecta lesiones que contengan líquidos y FLIR sirve para ver lesiones inflamatorias las nuevas técnicas son difusión para determinar si este es un infarto agudo o no perfusión si esta zona tiene vascularización o no y espectroscopía para ver si este es un tumor de tipo benigno o maligno también podríamos usar el estudio de los vasos que se llama angiosrosonancia pero no tiene la definición que tiene la angiotomografía entonces si yo quisiera hacer un examen para estar seguro que no tengo una malformación o un aneurisma cerebral prefiero hacerme una angiotomografía que una angiosrosonancia no quiere decir que no sea útil pero no es tan sencillo entonces este es el T1 miren acá esta es la sustancia gris y esta es la sustancia blanca este es un corte axial están los ventrículos laterales y están los glándulos basales y la cabeza del caudado globo pálido interno globo pálido externo el tálamo estos son las cisuras y los surcos bien definidos ok entonces T1 sustancia gris es gris sustancia blanca es blanca el T2 todo lo que es líquido se pone blanco o hiperintenso entonces recordemos que en tomografía era hiperdenso o hipodenso en resonancia es hiperintenso o hipointenso también llamado hiperseñal o hiposeñal entonces todo el líquido del espacio subaracnoideo o de los ventrículos o del globo ocular se va a poner blanco o hiperintenso entonces el T2 sirve para ver lesiones que contengan líquidos quistes edema etc el T1 sirve para ver lesiones estructurales si yo veo acá una lesión es porque realmente hay una lesión estructural este es un T2 pero en corte coronal vemos acá el óvulo frontal y el óvulo temporal esto es el hipocampo que es una zona muy sensible para nosotros y vemos si hay aumento de señal o si hay lesiones estructurales que me van a dar epilepsia hipocampal epilepsia temporal etc y vemos los ventrículos este es un T1 pero con contraste recordemos que el contraste va este es un corte sagital que me permite ver en toda su extensión o magnitud el óvulo frontal que empieza hasta acá tal es el silvio luego viene el óvulo parietal y el óvulo occipital esta es la tienda del cerebelo para dividir el óvulo occipital del cerebelo recordemos que el cerebelo tiene la forma de una higuera una hoja de higo y por tanto es la hoja de la vida esta tiene el corte acá y vemos también el cuerpo calloso en toda su magnitud entonces este sería el ventrículo lateral el ventrículo el tercer ventrículo el cuarto ventrículo y acá ya se define la médula acá tendríamos el mesencefalo la protuberancia el vulvo y la médula entonces vemos a detalle todas las estructuras lo que no pasa con la tomografía si quisiéramos unos acusiosos pues acá están las fosas nasales acá está la lengua los vértebras etcétera la angiosresonancia entonces también me permite ver aneurismas pero como están entrelazados no es como una tomografía entonces sirve para determinadas ocasiones entonces vamos a ver algunas patologías y los hallazgos que vamos a encontrar por ejemplo en demencia la demencia más común Alzheimer el mejor examen resonancia porque me permite ver la atrofia cerebral la atrofia cortical la atrofia subcortical ok yo puedo medir el volumen del hipocampo eso me va a dar una atrofia más mesial hipocampal puedo comparar de acá a qué pasó ahora en un año si avanzó o no cuánto de tamaño tiene ese hipocampo por tanto me da pronóstico y me ayuda al tratamiento también del Alzheimer o las demencias puedo identificar si esto es una demencia por Alzheimer por atrofia o es demencia vascular porque tiene múltiples infartos lacunares y es hipertenso y esa es la causa de la demencia y no es Alzheimer por ejemplo entonces vemos cerebros envejecidos es un corte sagital y vemos una marcada atrofia cerebral con incremento de los surcos y sisuras vemos acá los hipocampos completamente atrofiados este es en el sencéfalo y esto me indica pues que es una patología degenerativa de la cabeza al Alzheimer ¿no? y vemos acá pequeños infartos múltiples en una secuencia T2 periventricular es dilatación de los ventrículos y me voy al FLIR FLIR es la inversión del T1 donde la sustancia gris se pone blanca y la sustancia blanca se pone gris es el negativo del T1 es como siempre les digo antes no sé si estaban ustedes o vieron ustedes estas cámaras que tenían su rollo y tenían un negativo y podríamos ver contra la luz la fotografía lo mismo es el FLIR entonces si yo no sé leer una resonancia magnética me voy al FLIR y si veo cualquier lesión o mancha blanca pues esto va a ser patológico entonces acá vemos múltiples lesiones puntiformes periventriculares estos son infartos lacunares este es una demencia vascular lo contrario a esto este es un Alzheimer este es una demencia vascular en patología vascular muy muy útil me permite identificar si este es un infarto cerebral o no el territorio del infarto la extensión y obviamente si es un sangrado o no pero si fuera un sangrado pues mejor es la evolución y la valoración con tomografía ok entonces vemos por ejemplo acá signos precoces de un infarto en una tomografía cerebral vamos a ver arteria cerebral media hiperdensa o el signo de la cuerda acá ya se ve una pequeña imagen hipodensa o el borramiento de este la diferenciación del núcleo caudado o del globo pálido interno entonces esto es muy sutil en tomografía esto todavía se puede ver porque esta arteria está hiperdensa y acá vemos la hipodensidad que me indica que hay un isquemia esto puede pasar inadvertido y esto es recontra inadvertido si no hay un ojo entrenado que pueda decir acá hay un borramiento y parece que va a haber un infarto isquemia estos signos precoces aparecen las primeras 24 horas entonces mucha gente lo cataloga como normal y después de 24 horas hago un control y se va a ver un infarto entonces hago un control y miren la extensión del infarto cerebral una imagen hipodensis o igual acá esta sería la arteria cerebral media esta sería la arteria cerebral posterior ahora un dato importante es que cuando es una isquemia abarca la corteza y la subcorteza o la sustancia blanca entonces es de forma simétrica córtico subcortical ¿cómo leo esto? veo una imagen hipodensa córtico subcortical a nivel del hemisferio cerebral derecho en territorio de la arteria cerebral media porque esta sería la arteria cerebral anterior y esta sería la arteria cerebral posterior entonces todo el tronco de la cerebral media está infartado pero en otro paciente miren acá viene con su tomografía vemos una pequeña zona hipodensa muy oscura cuando la lesión hipodensa es muy muy oscura indica que el infarto es antigua o la lesión es antigua le pido una resonancia magnética al mismo paciente veo esta lesión antigua esta es una secuencia T1 esta es una secuencia T2 veo que acá ya hay más lesiones y me voy al FLIR y veo que aparte de esa lesión antigua y otras dos nuevas lesiones pequeñas que son dos infartos lacunales entonces la tomografía no lo detectó la resonancia sí depende mucho de la clínica es por eso que es muy útil la resonancia para detectar lesiones de pequeño tamaño vemos acá el caso de otro paciente que tiene un infarto cerebral y vamos a usar las secuencias que se llama difusión y perfusión la difusión me permite ver un infarto al minuto de producir en cambio la tomografía me permite ver imágenes a las 24 horas si fueran pequeñas o si tu paciente tuviera un esquema en cambio la difusión al minuto eso me permite hacer una trombosis entonces esta es la zona infartada ok las arterias serían una arteria si queríamos hablar de las arterias penetrantes o perturbantes lenticulares que ingresan a esta zona vemos acá que esta zona tiene menos flujo sanguíneo y me voy a la perfusión y veo que acá está la lesión y esta zona no está perfundida está isquémica entonces la difusión y la perfusión me indican que esta zona se está infartando o tiene isquemia y puedo hacer una trombólicis porque es tempranamente la imagen que se presenta ahora perdón pase un momento ensangrado vamos a ver las imágenes hiperdensas recuerden que la tomografía es lo mejor para ver sangrado y el sangrado se ve en segundos de producción entonces si un paciente tiene un sangrado lo voy a ver en tomografía sí o sí en este caso es un sangrado intraparenquimal este es intraventricular este también invade el cuarto ventrículo y puede ser de causa hipertensiva o aneurismática o traumática también este es un hemorragio subarachnoidea donde se evidencia pues la imagen hiperdensa a nivel del polígono de Willis probablemente es un aneurisma de la comunicante anterior que es lo más frecuente después sería la comunicante posterior los dos lugares donde más se presentan rupturas aneurismáticas o este sangrado que es ha invadido los ventrículos y puede haber sido este pequeño origen una malformación arteriovenosa acá que ha originado este sangrado y esto es una pequeña calcificación generalmente las malformaciones arteriovenosas son como los ovillos de lana son este arterias que están completamente envueltas y esas arterias pues con los años recuerden que uno nace con estas malformaciones pues se van calcificando y van así ganando estas pequeñas imágenes pero en realidad si le hago un estudio de una angiotomografía se va a ver todo este ovillo de lana que ha originado el sangrado para patología tumoral pues de elección también la resonancia magnética vemos acá una resonancia en T2 donde aparentemente no se ve nada este es un T2 coronal no evidencia mayor cosa pero le pongo contraste recuerden que el contraste es para ver lesiones infecciosas tumorales y desmielinizantes le pongo contraste gadolinio en resonancia y vemos que capta contraste a este nivel del polo temporal del lado izquierdo entonces esta es una neoplasia probablemente un gliona de bajo grado no se evidencia en ninguna entonces la importancia del contraste luego las lesiones metastásicas o extraxiales vemos acá una imagen hipodensa es una tomografía simple y una tomografía con contraste en la simple una imagen hipodensa pero que me llama la atención podría decir que es una isquemia porque es hipodensa la isquemia es córtico subcortical en cambio esto es netamente subcortical y es heterogénea ¿no? es irregular en cambio la isquemia es homogénea esto no es un isquemia entonces le pongo contraste y vemos que realza contraste entonces es una neoplasia es como si fuera una mordedura o imagen de muestra igual igual acá miren acá una imagen de una tomografía simple y una tomografía con contraste simple una imagen hipodensa pero subcortical digitiforme no hay una forma de un territorio vascular las imágenes de isquemia generalmente son triangulares ¿ok? en cambio estas no esta es irregular le pongo contraste y esto capta contraste todo lo demás es ED ¿ok? sería la lesión y todo lo demás es ED vemos acá lesiones en este caso es un glioma esto es una secuencia T2 recordemos que en T2 todo lo que es líquido me ayuda a definir y vemos que pareciera un quiste pareciera un absceso esta es una imagen sólida acá y todo lo demás es líquido y está encapsulado entonces el diagnóstico diferencial de esto vemos acá mucho de memfler y el contraste capta contraste en anillo bien redondeado entonces podría ser un cisticerco gigante si un quiste de hidatidosis también un glioma de bajo grado si un astro citoma quístico también esas serían las posibles los posibles diagnósticos diferenciales o un absceso cerebral también pero recuerden que no hay fiebre sin absceso depende de la clínica del paciente o los gliomas de tronco hemos dicho que la tomografía no me sirve para ver fosa posterior vemos acá una tomografía completamente normal pero hago unas resonancias este es un niño por ejemplo y le pongo contraste y voy a ver que capta contraste en tronco cerebral acá está la dice glioma de tronco cerebral ok con tomografía normal los tumores primitivos pues vamos a ver si es recibido o no vamos a ver si hay metástasis o no para eso vamos a usar primero para definir si el tumor es benigno o maligno la espectroscopía y la espectroscopía lo que hace es evaluar estos tres picos un pico que se llama N-acetilaspartato que me dice la integridad de la membrana neuronal creatinina que me dice la multiplicación neuronal y la colina perdón creatinina metabolismo neuronal y colina multiplicación neuronal entonces si el pico de colina está encima del N-acetilaspartato es maligno porque hay más multiplicación neuronal en este caso vemos una lesión tractadora de contraste heterogénea que contiene líquido y nos vamos a la perfusión la perfusión me indica si este tumor está vascularizado o no pues no está vascularizado entonces esta no es una neoflase esta es una infección probablemente tuberculosis probablemente un absceso biógeno etc no tiene vascularización para metástasis cerebral ideal resonancia magnética o tomografía con contraste también me permite definir y vamos a ver si esta lesión es extraxial intraxial intramedular etc entonces las imágenes de metástasis o lesiones tumorales les he dicho son con edema digitiformes o corticales que captan contraste en anillo etc todo eso va a depender de la de la rotura de la barrera en la trancefálica ok vamos a ver con imágenes mejor vemos acá una tomografía vemos una imagen hipodensa subcortical pero heterogénea le ponemos contraste y vemos que hay una imagen redondeada por ejemplo si es un paciente de 50 años que tiene cáncer de próstata y este sería una metástasis vemos acá una resonancia magnética una mujer de 65 años con cáncer de mama y vemos una imagen como que inflamación a este nivel del óvulo temporal del lado derecho le pongo contraste y hay única única lesión metastásica que si no le pondría contraste pasaría inadvertida entonces miren lo pequeño y lo sensible que es esta la pequeña que es esta imagen y lo sensible que es la resonancia para poder identificar entonces para estratificar y definirse hay metástasis y las resonancias lo mejor pero con contraste vemos una tomografía que tiene múltiples lesiones hipodensas heterogéneas le pongo contraste y cafta contraste en distintas formas todas digitiformes heterogéneas metástasis múltiple o igual acá vemos una lesión esto es un T1 aparece una lesión ya estructural le pongo contraste capta contraste bien definido en el FLIR vemos una imagen que contiene mucha inflamación este es un paciente que tiene una imagen con componente meningeo depende de la meninge es una metástasis también igual acá múltiples lesiones puntiformes si yo veo esta tomografía y tiene múltiples lesiones puntiformes puedo decir es una neurocistis cercosis calcificada pero si ya le pongo contraste o una resonancia define más las lesiones ok esto es metástasis también del paciente con neoplasia de soñón o esta otra lesión que pueden ser únicas que pueden captar contraste pero me voy al T2 y veo que es sólida no contiene líquido es sólida porque esto debería ponerse blanco no es blanco es sólido entonces metástasis es muy ágil esta es la en múltiples lesiones su principal diagnóstico sería cisticercosis porque el cisticerco se ve así redondeado con un punto cisticercosis pero también podría ser metástasis también podría ser toxoplasmosis en un paciente inmunosuprimido vemos acá una imagen múltiple subcortical digitiforme le pongo contraste capta contraste neoplasia en nuestro medio también podría ser granuloma tuberculoso ok mucho ojo porque se confunde mucho con metástasis acá no se ve bien acá se ve mejor igual acá lesiones redondeadas que podrían ser abscesos podrían ser cisticercos pero son metástasis entonces la metástasis también simula muchas imágenes igual que la cisticercosis perdón que la tuberculosis que es la gran simuladora la tuberculosis puede ser una imagen típica de pocor de palomita de maíz puede ser una imagen quística puede ser una imagen en anillo etc puede simular muchas imágenes entonces tendría que hacer estudios complementarios de punción lumbar el estudio de tuberculosis con radiografías etc va a poder definir igual acá una imagen redondeada con edema ven acá es una imagen y en este caso si es una imagen de un cisticercos es muy parecido a una metástasis muy parecido a un absceso pero es cisticercos vemos acá la difusión y el mapa ADC en tumores me sirve para definir porque estos tumores al comprimir un vaso sanguíneo pueden infartar la zona perilesional entonces no es un infarto típico pero esto es un infarto secundario a la compresión del vaso por el tumor infiltrante y las imágenes extraaxiales son las que van a depender de la meninge en este caso lo más común son los meningiomas pero también puede haber metástasis a esas zonas entonces extraaxial de fuera de la meninge y pueden ser lesiones que comprimen producir efecto de masa pueden ser lesiones a nivel óseo y producir lesiones lípticas por ejemplo los sarcomas o las lesiones de metástasis en bóveda craneana o las lesiones metastásicas en meninge esto generalmente es una metástasis suarachnoidea que vamos a ver más en leucemias mielomas múltiples que va a dar una carcinomatosis meninge ok y el paciente va a tener cuadro de meningismo o encefalitis o convulsiones fiebre o las metástasis que van al seno venoso este es el seno venoso frontal y van a originar infartos durales el paciente venir por cefalea permanente por crisis convulsiva y es una metástasis venosa venosa dural o las lesiones esto ya hemos visto una lesión extraaxial una lesión por fuera del cerebro en la meninge que van a producir efecto de masa y las lesiones de meningioma son siempre generalmente en la línea media dependen de la meningia son redondeadas de buen pronóstico generalmente con una cirugía remiten completamente un 90% de los casos y existe un 10% que pueden ser diferenciadas hacia un meningioma residivante pero acá en el T1 no se diferencia bien en el T2 vemos que no contiene líquido por tanto es sólido y en el contraste pues vas a realizar contraste entonces los tumores pueden comportarse de múltiples entonces en conclusión debo saber cuándo pedir una tomografía y cuándo pedir unas razones la tomografía simple solo en casos de isquemia cerebral o en casos de descartar un sangrado o en casos de traumatismos enceparoctrinos si tengo un TEC además de una tomografía simple voy a pedir ventana ósea para ver fracturas le pongo contraste a una tomografía cuando sospecho de infeccioso neoplásico tumoral o desminimizado cuando hago una resonancia pues cuando quiero ver a detalle ese cerebro básicamente patologías como epilepsia como Alzheimer como tumores neoplasias y cuando quiero definir a detalle la extensión del infarto cerebral la resonancia magnética y si quiero estar seguro de que no es un infarto transitorio o no voy a pedir la secuencia de difusión perfusión y para un tumor cerebral definir si este es benigno o maligno voy a pedir la espectroscopia siempre el contraste es útil para definir la lesión sea benigna o maligna sea desminimizante tumoral o fuera infeccioso muy bien dudas preguntas gracias